Música Primo, súbale a su estéreo, que se oigan esos corridos Que al cabo, no tenga miedo, por si alguien se pone al brinco Que soy de mero río verde, cien por ciento potosino Música Me gusta la vida recia, las mujeres y el dinero Y me divierto a lo grande, en bailes y jaripeos Masia y cerveza y mujeres, y un buen conjunto norteño Música En mi San Luis Potosí, también se cuecen las habas Porque somos muy sinceros, pero somos gente brava Nos gusta rifar la suerte, y nadita nos espanta Música Órale mis pumas del norte Y échense un grito, mis caciques de San Luis Traigo una escuadra bajada, siempre me hace compañía Por gusto disparo al aire, o por defender mi vida Me gusta andar preparado, por si alguien me brinca un día Música Si es en mi México lindo, o en los Estados Unidos Yo no me espanto de nada, donde quiera soy el mismo En donde quiera soy verde, así como los pericos Música Yo quiero mucho a mi tierra, y en ella quiero morir Mas si la muerte me llega, andando en otro país Yo quiero que me sepulten, en mi San Luis Potosí El rugido más poderoso Música 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 Música